La primera misión de honor va para Aron Sabier Moya Chavarría de Costa Rica. Sabier Moya Chavarría participó del 20 al 28 de octubre en Puerto Rico en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2018. Ahí participaron estudiantes de secundaria de todos los países de habla hispana y portuguesa de América y Europa. Cada país envió a cuatro estudiantes y dos profesores delegados. La Olimpiada transcurrió a lo largo de una semana con normalidad. Los componentes de las pruebas fueron el examen teórico y otro experimental de cinco horas de duración. Este 2018 fue la séptima vez en los últimos 12 años que el Colegio Científico de Pérez Celedón envió concursantes a esta Olimpiada. Con estas son cinco menciones de honor, una medalla de bronce y un oro, los logros conseguidos.